Un día en mi temprano querido, ante la realidad adusta de la vida, decidí lo que pensé más bueno para mí, y de hoy día la soledad temida, que la ilusión disminuida, y luego un ver de la rama de mi anello, desprecié la sociedad podrida, vagando entonces como un alma sola. Llegué a ser el animal que la grama muerde y la deshecha más tarde por la cola, y así ahogando los versos infelices que por falta de verdad su aroma pierden, prefiriendo quedarle en el mundo ánimo y valora, eternares, con la mentira que te muerde. En el proceso eterno de la vida, toda materia es transformada, así es que por los labios de la herida, la insecta materia es derramada. El cuerpo de la lucha tan amada, en la vida de gusanos se convierte al embate grosero de la muerte. Lo mismo le pasa al pensamiento del amor cuando el olvido llega, subiendo ese recuerdo con lo mismo, el desierto al que la lluvia niega del agua subital sin crédito. La belleza en el amor no es más que la fuerza que lo atrae con ansia personal, y al acabar de crecer con belleza cae como la hoja del árbol que en otoño espera la siguiente primavera, donde debió de quitar nuevos retoños. En el caso del amor es como estupe. La juventud desperdiciada en el amor es la manzana que no logró cosechar el hombre merdo, siendo después comida para el tierno que ni el bagazo respetoso. Solo un amor perdurará para tu cuerpo contrahecho, el de la tierra que un día envolverá con una santa madre tu huesudo pecho, y en el lugar donde al final de cosas, de gusanos and vientos en el lecho, transformará tu ser de techo en un jardín de tono de roja. ¡Gracias!